Si, sabes, ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tu no eres Terriman y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, no lo compensamos a hacer el pulso, oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. No, 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 no. No, 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 no.